Siempre hay cambios, uno cuando ve la preocupación real, porque por ahí se me prejuzgó, yo hice las presentaciones que debía haber hacer y presentar, y en esto yo soy un trabajador municipal, solicité al Secretario de Obras Públicas, al Intendente, al Consejo Deliberante, a todos los bloques del Consejo, diciéndole cómo estaba la situación nuestra, los concejales se llegaron, estuvieron acá, les mostré todo lo que teníamos, que no decíamos barbaridades, porque era la realidad, gracias a Dios ellos habían firmado un decreto donde avalaban al Intendente que se tenía que mover plata para poder arreglar la maquinaria, nosotros estábamos arreglando la maquinaria a medida que están llegando los repuestos, pero también tengo que ser clarito, nosotros no estábamos manejando todo lo que era vialidad, hoy gracias a Dios volvieron todo lo que es vialidad a vialidad, a partir de jueves pasado lo hicimos cargo de lo que es vialidad municipal y de lo que son las contrataciones de las máquinas, y entonces estamos volcando un servicio, si bien apoyado por máquinas contratadas, pero un servicio más justo y más digno para los vecinos, sabemos trabajar, sabemos hacerlas trabajar, y sabemos que estamos hoy trabajando desde el día jueves a la fecha, hemos trabajado mañana y tarde, sábado, y estamos dando una respuesta importante en barrios que estaban totalmente destruidos, el sector Alverde era un barrio que uno entraba y hay calles que están, el sector Ronda Norte hay calles que son intransitables, hay gente que en las diferentes calles, en los diferentes barrios, no podían sacar los vehículos de su casa, estamos tratando de dar la respuesta más importante, pero sí estamos tratando de ir terminando el barrio. Y le pido por favor, ya que estoy en eso, a los vecinos que el que tenga el problema serio llame, Walter Carlson se figure en el Facebook, que le mande mensajes por Facebook, Walter Carlson trabaja las 24 horas para la ciudad y las 24 horas para los vecinos, y nosotros queremos que los ojos de ellos sean aquellos que lo vayan avisando donde están las roturas para poder arreglar, igual que el tema Bache, igual que un montón de cosas que están pasando en la ciudad, que es el referente a las calles, nosotros tenemos esos teléfonos y inclusive tienen el, vuelvo a decir, el Facebook mío que puede mandarme un mensaje para que yo pueda llegarme por el lugar, observar, ver si es de mucha urgencia y tratar de dar la solución que debemos darnos.